Más balas Perfecto Vamos Nos avancemos Estamos como en una especie de... Ok No quería molestar No es necesario bajarse Fuera ¡Mierda! En serio Fuera Fuera Si se supone que voy a subir para Ve si no hay otro wey ¿Son todos? Revisa A ver, espaya en la esquina Si, son todos Ven, ven, ven Ah, bueno, no, está bueno Espera, espera Me pregunto si con el cuchillo también También Yo no tengo cuchillo No Tengo una escopeta Oh, cabrón Una recortada, es una recortada Estás cabrón Pero esa la guardaré para cuando venga el Superman ¡Ay, cabrón! Joder, perra Te coges a llevar hasta el área Mata a ese, mata a ese Mátalo tú con golpes No, wey, con golpes ¡Ay, cabrón! Dos Dos Muerto ¿Me sale otro? Hay más balas, si quieres Estás libre Puso a punto de habilidades No sé para qué sirven Pero bueno Creo que vamos a mejorar las armas O no sé Sí, algo debe ser Pero ahorita vamos a tratar de avanzar así Más o menos Ahora cuando veamos que tengamos problemas Me pongo a evolucionar Evolucionar Ni que fuera Goco Ya sé, pues Uno, ¿qué preguntaste? Hombre Vámonos ¿En serio preguntas eso? Estoy chuntando Acá está ¡Ajá! ¡Lechadores! ¡No, hombre! ¡Hola, tú! ¡Déjame, amigo! ¿No lo habías visto? No Ni sé que lo habías visto ¿Cuánta munición tienes? Ah, me falta amigo ¿Tienes plantas verdes? Sí, yo recogí una Ah, hay una pieza, wey, te la dejaron Recógela Esa es la habilidad Vale Espérame, déjame, wey, así me... Espérame, espérame ¿Cómo era? ¿Cómo se hacía eso? Con I ¡Ah, carajo! Con I, 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 I... ¿Qué digas? Triángulo Ah, muy tarde, me ché el spray, wey Qué pendejo, espérame Vale 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 No hay nada ya, es que... Revisaste acá ¡Hala, madre! Ayúdame, wey Vamos a matarlo, nos dan punto de vida bien Cholla, papi Yo disparo a uno, aguanta, aguanta Ah Cholla, papi Cholla, papi Cholla, papi Cholla, papi Cholla, papi Para acá ¿Lo hiciste allá adentro? A la madre A la madre, lo que me bajó de vida, wey ¡Oh! Niña, lo maté ¿Qué es esto? Granada de incendiaria ¿Quieres granada de incendiaria? Te la dejo Agárrala, ya te agarré una yo Ah bueno Hay un mal Ahí, recógelo tú, wey, ese es tuyo Te dejaron un cartucho ahí de no sé qué De escopeta Aguanta Ay, con este no No Vamos a ver Ah, me comí la plantita Vale, vine Vale, vine La cara Hay que ir por el dejo gastón Uff, un cementerio ¿Qué? Ah, estamos en una universidad Aguanta, juntos, wey Juntos, juntos Aguas con los del suelo Porque en el frente ¡Saco! Bien, cuidado Ah, acá arriba hay algo, creo ¿Dónde? ¿Dónde estás? No te me pierdas, no te me pierdas Está arriba, está arriba Ya te perdí, wey Cuéntame Disparale a la cabeza Voy yo, voy yo, voy yo Déjamelo Bueno Acá dejó Bala Hay dos Te dejo una Vale No, no corras mucho para que Dios te siga, no? Vamos ¿Cómo ven el campo, chicos? Está interesante, ¿no? No Una carnicería aquí porque está todo lleno de sangre ¡Ay, zombie! Ahí estás, wey Uff, qué sangriente es esto ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Me dice Cuidado Cuatro balazos en la cabeza se mueren Deberían morirse con uno los pendejos, pero aguantan un madrero Acá hay otro, güey ¿Es en serio que trae una cosa en la cabeza? Ok Verde y rojo Creo que es para... Bueno, tenemos que ir por allá, no sé Almacenar, dar Combinar A esa te llena la vida Para que luce No, no, te deja ponértela varias veces Lo siento desde aquí Probad en el edificio de personal tras las gradas Allí encontraréis las llaves de la puerta Ya te pones Vale, ven Vale No quites el dedo del gatillo A saber que hay a la vuelta de la espalda Entendido Aguanta, aguanta, había un zombi ahí ¿Es tuyo? ¿Es para ti? Ah, no, muy bien Llévate Oye, a este se le debe poder disparar, eh Creo, supongo Sí Cuidado que había un zombi ahí Hierba ¿Dónde te hace falta? Bien Abre Ah, si es con los dos Sí Nah, lo que me faltaba En serio Se van a levantar atrás de nosotros Sí Nah Marigan, la puerta está cerrada ¿Tenemos? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es real Aguanta, aguanta, aguanta Sácate Ok Ah, bueno, papi No, qué es real, tía Es real Fue tu voz Espérame, espérame Ay, es que estamos aún impresionados Cuando las unas se mueren De un solo golpe ¿Qué haces, güey? Es real ¿Qué haces, loco? Fuerte, compa Están con tantas para revivirte, huevón Quítate de ahí, quítate de ahí Están viendo caminos para que no muevas Sí, estamos muy profesionales con razón A la mierda Cuidado, atrás de ti, güey Vale No, 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 estamos muy profesionales con razón Me mataron Vale, bien ¿Tienes para curarte? Si no, espérame Tengo de granada Ah, sí, tienes para curarte, güey Sí Cúrate Mézclala, mézclala, mézclala Ahí, no, no, habla, va Ajá, exacto Y tómala O póntela Ahí, no, no, no Ahí, no, de acá Es ahí Ya nomás le das con el R1 R1 No, no, no Apreta R1 nada más Ahí se pone el panchito Vamos Puta, que hay un chanqui ahí Vamos Cuidado Ten cuidado Vete mi escopeta Eres una bestia, güey Ah, no importa Hay algo ahí Me pareció ver algo Aquí ¿Qué? Es que no alcanzo a ver qué cosa hay Ah, es como en el Resident Evil 5 Emblema, ¿dónde lo rompiste o qué? Aquí, en un cajón Ah, lo viste en el cajón Sí Uy, ¿esas huellas qué pedo? Son el emblema que es el que rompí Ah, sí Así apareció también en el Resident Evil 5 Ah, entonces Pero no sé por qué sirve Bien Hay una llave Tarjeta del campo Cuidado, cuidado, cuidado Afuera del otro Él coge lo que haya dejado Vente Ah, me lo imaginé Estúpida Ok Bien ¿Dónde estás, güey? Cuidado No los veo No, mames No los ves, ánima Y yo como los estoy viendo re bien, güey Bien Perfecto Ahí están sentados y todo el pedo, güey A ver ¿Tienes vida? Aguántame Ah, es que yo lo llevo ¿Por qué parezco dañado, güey? No lo sé Ah, no, es que estoy desgastado No tienes vida No, sí La vida es la grande, güey Aguanta Un suplex Puedo haber otro, cuidado Ah, carajo Aguanta, aguanta Déjalo, ya no le dispare, güey No gastes tantas balas Bien Ay, a ver, chicos ¿Cómo le...? ¿Dónde está? ¿Dónde viste algún zombi, güey? Es que el pedo es que te me pierdes, güey Y voy a traer a ti ¿En serio? Si te pierdo, aprieta círculo y me vas a encontrar Ah, ok Cuando el círculo me encuentre, güey Ah, bien Aguanta Ah, ¿en serio? No jodas, no jodas, no jodas No Dios Para la madre Me quitó ¿Qué hiciste, güey? ¿Qué onda con el...? Ah, es que no tengo vida Es que es cierta Apenas íbamos avanzando Ah, Dios Oye ¿Te avisaste bien que no quedara ningún zombi? Acá, ahí enfrente Aguántame, espérame Como yo no tengo video Ves, espérale Muy, muy, muy A ver, que pensé que era un zombi Ya te iba a pegar Muy, muy, muy Vale Vale Bien Es que ese flash que haces es cuando como que te van a matar o algo así, güey Sí, mira A la vez Puta madre Ah, pero estoy embarrotado No, no, no pasa Trae, entran todo un montón Ah, ¿en serio? ¿Tú crees que no van a entrar? Espérame, vamos a usted Pensé que había otro ahí Sí, ahí acá, ¿no? Ah, carajo Pobre No, levante, loco Por acá, güey ¿Te salió alguno? Sí A través de mí, hay uno Soy el hombre de las patadas Todo lo metí en la cabeza Punta habilidad Ah, tú todos los estás recogiendo, güey Claro No, pues si te lo daban a ti, pues bien No, pero creo que no lo daban, güey No, pero creo que no lo daban, güey A su pongo Sería muy injusto el juego, la verdad Aguanta, aguanta, aguanta Disparale uno y pégale con la sonda Disparale otro, bien No, ¿de dónde me salió? Aguanta, aguanta Es que se abrió la ventana Aguántalo No, no No Estoy muerto, güey No tengo barras tampoco Estoy muerto, güey Continuar Sí Aguanta, saltó de la ventana Vale madre Sí Bueno Acá, a este lado hay uno Hasta la primera muerte, chicos Lleven la contada Muerto Y había otro Atrás, atrás, atrás. Es que dispararle es un... La cabeza, que no lo vuelvas a hacer. 100 puntos, vamos. Ah, pero ya tengo vida. Ah, excelente. Sí, ya sé. Eso es bueno. El juego se porta bien. O sea que si hubiéramos intentado jugar con la... Voy. Cúreme del otro. Niño, no tengo vida. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, joder, al otro. Madre, me murió el cabrón. Ah, muere, hijo de perra. Agua, aquí hay agua. Aquí hay una. No, 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 no. ¿Dónde estás, güey? Quírate No tengo balas, güey Tampoco Si tengo, una vuelta ¡A la madre! ¡No, no, no! ¡Te cañé! Un patado voladora No sale el canallo De cuidado que tienes un montón ahí, güey No, no, no Es que tienes cuchillo, yo no tengo... ¡Ah! Tengo escopeta, tengo escopeta ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! Tengo escopeta ahí, no le doy la menina, hijo de eso ¡Qué, es real! Ya sé, güey, creo que debíamos haber corrido, güey ¡No! Muerto, güey ¿Hacia dónde vamos? ¡Hacia enfrente, güey! ¡Ala, pero sale un chingo! ¿Y si tenemos que correr, güey? ¡Corremos, vamos! ¡Ah, pero sí hay que matarlos, güey! ¡Los de aquí! ¡Los de aquí sí, güey! Espérate que hay uno que da 100 puntos ¡No! ¿Qué es el de acá? ¡Los de aquí! ¡Los de aquí! ¡Vamos! ¡Corremos! ¡Vamos despacio! ¡Vente, vente! ¡Regresa, regresa, regresa! ¡Regresa, que tienes ese encima! ¡Uy, ese güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Saltó! Te digo que... ¡Que salen de la nada! ¡No! ¡Es que me saltó, güey! ¡Saltan los cabrones, güey! ¡Quédate aquí, quédate aquí! ¡Quédate aquí! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡¿Viste?! ¡Saltan los cabrones, güey! ¡Saltan los cabrones, güey! ¡No jodas, güey! ¡No jodas, güey! ¡Puto mono feo, güey! ¡No veas te balas, no veas te balas! ¡No veas te balas! ¡Así es para allá! ¡Aprovechemos que no hay nadie! ¡No! ¡No! ¡Si es que son un chingo! ¡Pues regresate! ¡Cruza la valla, cruza la valla! ¡No mames, atrás! ¿Atrás vienen? ¡Sí, aquí hay como cuatro, no veas! ¡A la vierga! ¡Pues corre por tu vida, güey! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Voy a trotty, voy a trotty! ¡Sí, sí! ¡Así era corriendo! ¡Así era, güey! Nosotros... Nosotros jugándole a... Jugándole al verga, güey. Jugándole al verga. ¿Qué? Tú eres tú, ¿no? ¡Busca la llave, güey! ¡Acá, acá, güey! ¡Acá, acá, güey! Eres tú el que la está buscando. ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué? Lo voy a matar a la botella. Ahí está, agárrala! ¡Ahí está, agárrala! ¿En serio se pone a ver el cinturón? ¿En serio se pone a ver el cinturón? Está muy difícil Lo voy a hacer, me espanto ¡Ay, mierda! ¿Sentiste la... Sí, sentí el scrimm ¡Ah, madre, madre, wey! ¿Y que corrimos un poquito nada más? La neta Es que los RC9 nunca se buscan carros, wey Normal ¿En serio? Pero necesitamos otra forma de llegar a la neta He encontrado una ruta subterránea más segura Las alcantarillas, ¿no? Genial ¿En serio? Ruta más segura Y salen del agua ¿Cuál segura? No me joda, wey, ¿cuál segura? Ajá, eh Ya empezaron con su modo de... modo romántico de no joda Se me muere Leo Se me muere Leo Una ratita Odio estos lugares ¿Cuál? ¿Cuál? Debuenos presa ¿Qué pasa? ¿Son las alcantarillas? Venga, vamos a la catedral Allí te lo contaré Hmm La salvación La salvación Voy a contar con la actividad Cerca del incidente de Raccoon City Pero... Mucha gente no aguda Que quiere revelar la verdad Será que será fiel Podría crear más problemas que otra cosa Esa lección la aprendí en el ejército Las armas bioorgánicas son una amenaza global Y la culpa es nuestra en parte Hay que empezar de cero Y colaborar con el resto del mundo Si queremos poder luchar contra esto Lo que... Decidar lo que decida Lo apoyo Siempre he valorado tu amistad Debemos asumir la responsabilidad Y acabar con esto Sí, por eso estás bien muerto De hecho Esto va a ser duro Vale Venga, en marcha No tenemos mucho tiempo Parece que nos espera hoy en día Y sin balas otra vez No, no tengo uno No, no tengo uno Y corre, vamos a avanzar Bala No, no tengo uno No tengo 20 ¿Tienes? Sí Vale, ¿cuántas tienen? 10 10 10 y el cartucho Suficiente Suficiente, creo Para allá Para allá Ay, cabrón Para allá no es Cabrón, me ha pegado un putazo No ve que está la electricidad No, no ve que está el cable ahí pelado De para allá no es Por acá Yo por eso me quedé quieto ahí Dije entre mí No, acá no es Está loco mi compa Te voy a tener que cubrir la papita Cuidado Che, cabrón Se avienta en el aire El puto Wey No, no tengo bar Aquí teníamos granadas incendiarias Ya sé, wey Agua, que estás lindo ¿Para qué le disparas, wey? ¿Por qué no le pegas? Ahí viene Enfrente, enfrente, enfrente Se iba a aventar Ese estaba en el suelo, wey Cuidado, wey No te puedo ayudar Tengo uno aquí Ah, puta madre, wey Ah, ya me llevo el tren Ya me llevo el tren, wey Te llevo el tren Sí, literalmente Literalmente me llevo el tren Afuera de las vías Afuera de las vías Afuera de las vías Corre, corre, déjanos ahí, wey Vamos Corre, ¿para qué quieres quedarte, wey? Si los podemos, aquí va Quítate, quítate Quítate, quítate Ahí viene el tren Oye, pues vamos a recoger Si quedó algo, vamos a recoger ¿Cómo puede funcionar los trenes? ¿Cómo puede funcionar los trenes? ¿Qué chaval, wey? ¿Perros? Wow, no, no, no Si son los perros malos De esos de Resident Evil Están en Resident Evil 1 Ah, vienen más No, 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 no No, no, no Uy, eso no se le puede pegar, güey No, pues tiene que dar el balazo Oh la madre, está cobrando todo Otro punto Espera ¿Con qué balas? Sí, dos Corre Aquí lo mejor es eso, güey, correr, güey Yo creo, güey Aunque te salgan perros, güey, punto de control Ahí va a venir otro trailer Ahí está la morra que están comiendo ¿No? Corre, 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 corre Sí Recoge No es un morro, güey Corre, corre, corre Aquí debe terminar, por aquí Viene uno con fuego Mátalo, mátalo A la madre, vienen un montón El botón, ese está electrificado, güey Qué pedo, güey Tu mancha, te tiran la... Qué pedo, no me pegues, güey No, yo no Así que están tirando... Madera, palo, no me están tirando esto Puto, es para allá, güey Abre un solo camino, güey Muéete, muéete, muéete Revisa todo No hay nada más Vámonos Creo que hay que cuidar con el... Sí, aquí iba Y iba hacia abajo Y yo sin balas, hermano Mucho, a tiempo No, 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 no. Están escudos entre las sombras No te preocupes Bueno, matamos Ay, dale Lo le doy, güey Ahí está, cartucho Tú no tienes escopeta aquí, güey Voy a cambiar Es recortada, pero no le hace daño A lo mejor nada más es para defensa, güey Lleva la munición tú, güey Yo tengo un cuchillo Tengo con qué defenderme, güey El machista Tengo con qué defenderme, güey Ahí hay un sello, güey Dispárate Ah, ¿en serio? ¿Me estás diciendo que le dispare? No sé para qué te dan esos emblemas, pero bueno Creo que desbloquea cuando juegas Corre, corre, corre No puedo correr mucho si te sigo Ah, mierda, viene un montón, güey Tienes granada, tienes granada, eh J, pero No los veo Pégate a la pared Pégate a la pared Pégate a la pared, tío, ok ¿Y entonces? No sé Me está cansando esto, ya A ver, a ver qué pedo Vente ¿Aquí de este lado venías conmigo? Sí Ah, te voy a traer A meter nitro Vente, vente, viva Pero ya había pasado el tren Quítate de allá, güey Vente a donde estoy yo No se viste Ahora el tren va a ser del otro lado, güey Vamos Eh, no ¿Se apagó? No, manchero, 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 manchero ¿Qué? Un zombie Dos oberías, güey ¡A la madre! ¡Viene otro! ¿Qué güey te sube? Ah, Dios Merga, dejé la munición ahí, güey Puta, voy a tener que bajar, güey Cógela, cógela Ya la ha cogido, güey ¿Qué? ¿Es en serio que tenemos que pelear? No abre, güey ¿Subiste? Sí, güey, llegó Ayúdame a subir Ah, sí, pero si te ayuda a subir Nos matan Al menos deja que se nos acaben Aquí nos vamos a matar, güey ¿Qué vamos a ir subiendo? ¡A la madre! Es que se tiran Es que ese es el pedo, güey Que se tiran, güey Ahí viene otro poco, güey Vente, ¿para qué subas? Por aquí, espérate Aquí se supone Que te voy a subir, güey Pero no sé cómo, güey A ver Ponte ahí, güey Que es abajo, pero ¿Abaja? Sí, aquí Sube Mierda, mierda, mierda Me quedo solo, güey Dentro, güey Sí, tú que Por allá, güey Ah, joder ¿Es el real? Aguanta Ya te vio, ya te vio, ya te vio, te vio, te vio, corta Aguanta, mira No, lo maté, güey Me falta uno nada más No, 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 no No, no No, no Cuidado Vamos a ver si atrás dejó algo del tren, güey Vamos ¿Quién está? Ah, es tú, el que está Ah, es el que está, este Adiando, el muñeco, güey El muñeco No veo nada No, pues no, güey Creo que eran todos los que iban allá, güey Ah, güey ¿Qué pedo? No sé, una morra que está gritando Ten cuidado, güey Deja, llego, güey Ya voy a ganar O sea, que ahí está dentro del tren y... Literal, güey Literal había un montón ahí Sí Vale, güey Cuántame Sale ¿Dónde está, güey? Ay, Dios mío, santo ¿No piensas que todo iba bien? Se empieza a poner feo Deja Checa los suelos ¿Por qué? Vente, güey Aquí sí hay gente Verga Verga, lo perdí de vista, güey Acá hay otro Ven Vente Elena Corre, corre, corre Venga, me quedé sin fuerza, curve Aguántate Aguántate Ah, es que también cuando pateas, güey Te quedas sin fuerza, güey Sí, son las rayitas de abajo No te puedes, este, ¿cómo se llama? Sobrepasar Sí, güey, aguántate Deja descanso Listo Se está cargando Ahí, zumbio abajo, ah, güey Ah, tenemos que bajar por ahí Dispáralo a la cabeza, güey, nada Sí Sambio Recoges balas, recoges balas Bien, vamos Cuenta Ok, yo no Es negozado, padre No, alguien De nuevo la de Corre, córrete que te alcanzo Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué te pasó? Nada Ah, es que te marcó en rojo, güey Que me iba a caer Tenemos que entrar al tren, me imagino Ah, Dios Aquí van a salir un montón, güey Por culpa de la corona, me van a matar Agua que hay van, te estoy seguro Te lo he dicho No, no, no Te la comas Ya te la comaste Gordo estúpida Ah, qué pedo Tira ácido No lo sé Sí, güey, me lo tiró Cuidado, ten cuidado Hay uno que tira ácido Vamos, perras Cuidado, güey Ah, sí Es el que está atrás Es el que está tirando ácido Estoy disparando Ah, no, son todos What the What the What the ¿Qué? No, manche Ah, ayúdame ¿Qué tal? ¿Me vieron todos? No, no veo bien, güey Me faltan uno Me faltan dos Me faltan dos Y ahora sí No No, no te veo, güey Tien, 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 tien Viene, viene Hay de patadita en patadita No hay patada Si nos vamos a patar Nos vamos a matar Ya, vámonos No, no tengo vida Tampoco No No Vémonos, nada más No va bien, güey Nada más Disparale, está que agar Está que agar Está que agar Ah, no jodas Aquí tuvimos uno atrás, güey Hostia Hostia, hay otro, hay otro Hay otro Cuántos son? Ah, cómo me alcanzó, güey Saltó, saltó, saltó ¿Saltó? Sí Ya le iba a patear ¿Qué? Cúpida, vieja Hasta ganar Dejame ahí encerrarla, gorda Por tu culpa Deja que se acumulen todas No 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 Oh, no, no Ah, ok We all went No sé cómo me ocurrirá para esto, pero ya me ocurrirá. Sí, sí, hay una opción para cubrirse, güey. Una cabeza. Voy por el de atrás, güey. Ahí está el de atrás, ¿dónde va? Vale, bien. ¿Murió? Sí. Aguanta, que no tengo... Ahí, ahí, ahí. Ahí viene, atrás, viene, atrás, viene, atrás, güey. Vale, ven, ven, que abrí el... Bueno. Muerta. Ay. Espera, alta madre. Ah, me pegó, güey. Bien. Ah, chuey, chuey. No, 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 no. Vale, brinca. Le dejó algo. 50 puntos. Ah. No, 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 no. No, 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 no. Dejada. No, no. Gracias.